Voy a empezar con el escudo de Doran porque Aparte de darte sustento, te da 80 de vida Lo cual, el escudo es más grande Fijaos, son 100 de escudo, eh 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 Fekern empezaba con la Q, creo Pero... No lo veo, yo no lo veo, claro Yo voy a empezar con la E, eh, para controlar Y pokear, vale, va ¿Cuánto pega esto? Esto pega bien, eh Esto pega bien, es un buen poke Lo que no sé es si le pego con el aura de esto No sé si me da una carga de LED al tiempo No, no me ha dado carga Vale, quería verlo, eh Me voy a tirar la E hasta que tenga otra Otra carga de pasiva, eh Vale, me ha salido bien el trade Me ha salido bien el trade, golfos Y recordad que ahora yo me voy curando Y se va a quedar en línea perfecta, eh Y se va a quedar en línea perfecta Eh, le gané, le gané el trade básicamente Porque saqué el escudo, eh, con la E No lo viste porque me pego justo, pero Aproveché el escudo Cuidado ahí, vale Nos llevamos siempre Siempre he intentado llevar de lado, eh Porque es un poco más delgado de lo que parece La mierda, eh Oye, que me lo hizo Joder, quería panteón yo, eh Quería el panteónico yo, eh Vale, va Vale Una vez tenga yo nivel 3 Me puedo enganchar a muerte, creo, eh Creo que una vez tenga yo nivel 3 Vale, está bien, está bien Vale, lo tengo Ahora cambia muchas cosas para mí Caín donde ha empezado No sé dónde ha empezado el Caín Vale, me tengo siempre Intentado meter la pasiva, el tercer golpe Intentado meter siempre el tercer golpe Ay, coño, se lo voy a perder Vale Si hago flash básico, eh Lo mataba por el menos Sabía que iba a flashear Bueno, he perdido 3 lags y se ha ido 4 tontos Pero está bien, eh Está bien De hecho, creo que debería de posear No, no debería de posear, no Estoy muy bien todavía, de mano Eso es, ahora voy a necesitar un gank, eh Es que al tener el más bicho Se carga más así De que si pusease yo me vaquease No me quiero vaquear todavía Tengo una espada corta Y tampoco me va a dar demasiado Una espada larga, que diga Sobrillo Una espada larga, que quería decir, eh Se me cuidan Vale, va Está sin nada, eh ¡Hombre! ¡Señor Xavi! ¡Sí, señor socio! ¡Sí, señor! Cuidado que tiene mucho bicho, eh Pero yo aún tenía la poti Ahora me interesa desgastarlo Lo bueno es que no sé yo Cuando voy a poder vaquearme Y recordad que tiene... Que esa golfa tiene ignite, eh Vale, estoy bien Cuidado con los roaming ahora, eh Vale, sabía que iba el gordo, eh Pongo el shield Nos protegamos siempre con el shield del poke Si puede ser Si puede ser Vale Lo bueno es que yo aún no me he baqueado, eh O sea, lo bueno y lo malo Quiero decir Vale, me protejo con el... ¡Hombre, no! ¡Joder! La tengo sin flash aquí jugando Y tiene que venir ante su jungla Pero quiere venir retrasada Que lo matamos Que está muerta Que está muerta Esta pava así viene, hombre Joder ¡Qué asco, tío! Tener una superioridad tan bestia Y que el pavo esté por ahí haciendo nada Me vas a obligar a perder todo, ¿no? Bueno, barrijo Joder, qué valiente eres ¡Qué valiente eres, cabrón! Y esto me lo quedo yo, eh Hostia, va bien el let al tempo, eh Va bien el let al tempo, golfo ¿Cómo se me ha quedado esto? Dios No puedo perder ese gordo Y lo voy a perder, eh Tengo que usar esto Pero... Pero... Rápido, rápido, eh Aunque pierda Aunque pierda bicho, sobrinillo Haremos lo de menos, eh Joder, Bimite es muy buena, tío Tiene presencia en las side lanes Pusea muy bien Pokéa con la E Tiene shield para los trades Es muy buena, eh Es muy buena, ¿verdad? Es muy buena realidad, eh Dame esto Dame esto Por qué dame esto Me sobra el oro, papá Vale Buenísimo, buenísimo Ahí va Oye, está bien Fuera coñas, eh Me he sentido súper cómodo O sea, me siento fuerte en línea ¿Cómo le flashe después de tras el muro? Y sabía que ella no tenía flash, eh Así que digo, si la pillo, jeje Ella no tiene nivel 6 y yo sí, eh Va a subir con estos Si no sube, me engancho, eh A muerte Ah, está bien, está bien Cuidado, eh Con el poquillito Estoy súper bien Estoy súper bien Recordad que el daño de Burr lo tengo yo, eh Aunque me parezca que no Que no lo parezca Y le voy pokeando bien Tengo que pegarle ahí la pasivita Para... Va a querer pokearme No, tío No Ah, la maté La maté Dios Llevando gankeos del Caín, eh Llevando gankeos del Caín Bueno, va Sí, va Me está comiendo la polla, eh Va a 0-2, eh Ya Vale, va Cuando tenga esto cambia mucho la cosa, eh Y una Stubby Y me ruseo la partida Y me ruseo la puta partida, eh Voy a perder ahí Porque estaba otra vez el Caín Si no la mataba La volvía a pushear Y ya le sacaba a nivel y medio, eh Bueno Estará bien Estará bien Qué gol le eché, eh Parece que echarle pelotas a la vida Eso es lo niño Encima le viene la Wiscano a ella Qué suerte Vale Sin R no tiene forma de ganarme Qué bruta la vi, eh Qué bruta es, tío Cómo me gusta este campeón Tendría que guardearme por ahí, eh Qué bien la aguanté, eh Qué bien la aguanté la Qué bien la aguanté la Q Para ver hacia dónde quería saltar la pinche golfa Vale Si tuviese error la mataría a Insta, eh Joder, tío Eres muy pesado Eres muy pesado Este es el que me ha goste El que me está gosteando seguro Por eso me ha quitado el Pante Aunque quería yo jugar Me hacía ilusión, eh Vale Vale Vale, con esto saco mucha ventaja, eh Con esto me ha sacado mucha ventaja, eh Muchísima Yo creo que me saco dos chapas y todo Dios, qué pesado eres, tío Ah, qué cosa más pesada de chiquillo Tengo que no me va a quedar Antes ahora estoy fuera de tiempo Ahí tenía mi Mi canon waifu va a quedar Pero quería dos chapas, tío La codicia La codicia, sobrinillo Es terrible La codicia puede ser terrible Tengo que esperar a pillar mana y todo Madre mía, cuatro gans, tío Cuatro gans lleva el tío ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso, tío, me sigue comiendo bien la polla, eh Para eso lo está haciendo Para que ese tío me sigue comiendo a mí la polla Quería limpiar eso lo más rápido posible, eh Me da igual gastar la R y no matarla, eh Porque ella ya se tiene que ir O sea, si le pillo con una Q Creo que ya la mato incluso Menos mal que me he ido, chaval Y mira quién está ahí otra vez ¡Jeje! ¡Qué bien me viene! ¡Me como los coños! Está por aquí el Caín O debería, ¿no? Vale, va Hostia, pensé que me iba a dar la R, tío Sí, gilipollas Pensé que me daba la R, eh Le vi flasher a reflejo Pero creo que, creo que no me daba Vale Me voy a caer un poco de fuera de tiempo Pero tengo que ayudar a esta tía a hacer esto, eh Vale, vale ¡Hostia! Y mi equipo va comiendo polla O sea, me ha gankeado siete veces o ocho el otro Y mi equipo va comiendo polla ¿En serio? Vete, vete, vete No tengo nada No, te protejo esto Dale ¡Ah! Le tiene el Sao para que tardase más en irse Hostia, pues igual sale bien, eh Sale bien, sale bien Le tiene el Sao para ralentizarla Que tardase más en llegar A ver si la pillan con algo Vale Le pillaron Pues le pillaron, eh Gaste el Sao Pero es que ya no me va a hacer falta contra ella Ya voy demasiado fuerte Ya voy demasiado fuerte Lo pasa bastante mal Vi de maná, eh En verdad O sea, hay que usar las cosas con cabeza Sin volver a decir Si me parece loco Ese tío está muerto Vale Venga, Caín Sigue gankeándome, hijo Sigue gankeándome, cabrón Siga usted Siga usted Si veo que le hace feliz ¡No! ¡Cago en tu puta madre! ¿Quiere irte? Dios, me quito el gordo Y después me quito uno Y mira donde tiene su puta wave Tío, joder Bueno Y choqué Está muerta Creo que está muerta, eh Si no tiene R ¡Ah! Falle la Q Si la sacaba ahí Estaba muerta ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Hay madroño? Habrá arriba quizá, eh Pero estoy sin maná Pero estoy sin maná Aquí va eso Aquí el Leo Dios, necesito maná, tío Está, está bajo el Caín, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No, no me he tirado 30 segundos 30 segundos En 15 En 30 segundos Sin que me venga nadie ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Voy a pegarme un pin, tío ¡Ah! Dios 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 Sálvame de esta Dios, sálvame de esta Y no vuelvo a pecar Te lo juro ¡Ahora va! Es de locos, tío El campeón O sea, de locos Y ahora creo que me sube la bot, eh La verdad es que esto lo puedo pulsar de una habilidad Vale Me vale Ahí viene Barry El problema cuando vino el set Es que yo estaba sin maná Si no creo que me lo puedo intentar hacer, eh Bueno, a ser no porque me voy a estar Pero podría haber llegado a matar a esa Espero que Que clonfiesta se está, tío Bueno, clonfiesta no Que focus Que focus al pobre Al viejo Barry, eh Este focus al viejo Barry, tío Vale El viejo Barry No mal que sabía que venían por ahí, eh Si yo al fin de chequear ahí estoy muerto No mal que sabía que venía Y si yo al fin de chequear ahí No me da No mal que sabía que venía No es más Y si yo al fin de chequear ahí está Qué sensación de soledad Qué sensación de soledad Qué sensación de soledad, Goldford Qué sensación de soledad Esta partida, mira con la que ya le ha hecho lo que me ha salido De la polla, pero qué sensación de soledad Chaval, Dios Estoy literalmente solo contra el mundo Literalmente, pero más literal que nunca Son full ADM Bueno, pero tienen un xera Así que, jeje Tira la W Ahí la E Lo falla todo Y choque ¿Mato al set? Es una buena pregunta Puedo que sí, ¿no? Sí lo mato, eh Sí lo mato, eh Vale, va Qué dura se me va a hacer Qué dura Si logro carriar esto Que no lo sé Qué duro se me va a hacer Qué duro se me va a hacer Qué duro se me va a hacer Vale, va Si ya nada Aún aquí ya no se ha quedado por detrás Es la cosa más inútil Y aún así ha matado al CD No sé cómo Es la cosa más inútil del mundo, eh Ya lo digo yo Ya lo digo yo, golfo Intenté hacérmelo todo, eh Me va a subir este con aquel Estaba pegando en enteada Este pavo, tío Ocho Qué ocho veces lo ha matado Y yo voy 4-2, chaval Sobreviviendo a 18.000 gankeos, eh Y todavía voy súper bien En verdad Y le saco a estos niveles Fijaos de qué le ha servido el campeo Cuando uno ve altamente superior Tiene que notar, eh Voy a pegarme esto, tío Es que como si me injulgan Estoy más cómodo con ese ítem Vale Ay, buen exhaust, Barry Lo has hecho genial Lo has hecho perfecto, hijo Lo has hecho perfecto, hijo Eres buenísimo Déjame quitarme lo gordo Déjame quitarme lo gordo Coño Son míos Son míos Vale Dios Qué bien lo hice, eh Qué bien lo hice, golfo Qué bien lo hice, golfo Qué guapo es que limpia Lo de atrás con la Q, eh Ha muerto un enemigo Esperen que estoy tocaído yo, eh Lo más útil que puedo hacer Es llevarme la torre Tenemos bounties de esos, ¿no? No tenemos bounties, ¿por qué? Deberíamos, ¿no? Que me parecen hacer nada los bounties Pero coño ¿Pero no es que me puede ser útil a mí? Pues déjenme, ¿verdad? ¡Ah! Espérate Que carriamos, eh Carriamos, golfo Confían en mí Carriamos Carriamos Tengo esto Ahora sí, Cristo Ahora sí, Cristo Ahora sí, puto Cristo Vale Dame eso Este ítem va a caer Este ítem tiene que caer esta partida Sí o sí, eh Este ítem tiene que caer esta partida Sí o sí Vale Un corta curas, eh Quizá me tenga que hacer Una malla espina Ya veremos Pues ya veremos, eh Con esa vida Aquí llegan los recuerdos Vale ¡Oh! Escribe eso, eh Lo vi venir, vale Bueno, va, hijo Si es que eres de otro mundo, cabrón Vale, va Corre un peligro esa rata, eh No pego la mierda Tengo la miseria, esa señora Vale, va Yo lo digo Que ya nada es la cosa más úslea del mundo Si se queda por detrás, eh Pero muchísimo, muchísimo Vale, va Voy No tengo R, eh Pero voy Me gusta el Z ahí ¡Ay! No, hombre, no Le doy a los dos, eh Con la E Aquí otro damas ¡No lo metas ahí, cabrón! Que no puedo pasar Vale, va Pues nada He dicho que hay No tengo R Si tuve ese R Ya estaría yendo por el Sierra ¡Volvemos! ¡Venga, barri! ¡Venga, barri, hijo! Te paseas, cabrón Qué gracia y paseo, eh Qué gracia y paseo, eh A ver ¡Hostia! Si no la pise, eh, tío Pase por arriba Cércate a mí Tengo que esperar a ver A dónde saltaba, eh ¿Dónde vas? ¡Oh, buena barri! Cómo me guardé la Q, eh Para cuando se fose a meter en la pared Lo hice así a posta Lo hice así a posta Sobrinillo ¡No puedes ser barri! No puedes hacer eso a posta Sí, hombre, sí Claro que sí Siento yo, puedo Siento yo, claro que puedo Pinche gol Recuerde que no me llaman El Ilustre por nada Salganse de ahí ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? Claro ¿Por qué estás pelando ahí? Creo que no me ha quedado Proteger con el exhaust Para que no me lo one-shotille Vale, vámonos Vámonos, eh Ya casi tengo eso No, voy a tirar un montón de CDR Oye, va bien, eh Va muy bien Esta runa me está gustando, tío Me está gustando, eh Es que vi pegando rápido Se vuelve una zorra Vi pegando rápido Se vuelve una hija Y de su putísima madre Una hija de una hiena, eh Una hija de una hiena Pero bueno Se vuelve una hija de una hiena La cabrón Y claro Entra de largo Como lo que hemos tenido ahí Claro, vas pillando Atal Speed Eso te voy a dar bien Atal Speed Cada tres, hostias Le rompe armadura Y pegas más rápido, tío Y te vuelves loco Vale, va Que me sigan campeando Eh, Raquelilla Que me sigan campeando Deja de coger esto Que está muy feo Que te tiran un alinterno Y no la coja Está horrible De malísima educación De malísima educación Gol Tienes que cogerlo Que me costase la vida A una persona Con decoro Soy una persona con decoro Y con decorado también Lo que te voy a hacer En el chocho Si te agarro Que me avisa en los traidores Oye Está muy Muy overestend este tío Lo que es que es un Es un C Es un C Si es cualquier otro campeón Le meto la R ahí Jeje, eh Pero es un C Pero es un C Hostia, los shits que saco, eh Vale Pues vale Joder, me quité el CC Dije, no me jodas Que la R del C Es lo único Que no te quita esa mierda Sí, hombre Sí Ah, porque tiene alinae Si no sobrevivo Y todo, eh La rata haciendo nada Ahora se los mata A los dos, eh O debería O debería Bueno, barre, hijo Bueno, barre, hijo Vale Vale, necesito esto Lo de la R Reacciona a una gelipo Es que coño Es que te quita el CC La R Y lo tirante es que su R Pero es la primera integración De la R de B Que primero te hace el CC Y después se te tira No sé Muy random, eh Muy random todo No debería haber sido así Y ese ha estado mejor Porque lo hubiese matado antes Y me hubiese dado más tiempo A estar en la batalla Vale ¿Sabéis qué? Creo que esto me puede ser Un pedazo de item Hostia, necesito cortacuras, tío Es que necesito cortacuras Necesito cortacuras, eh Necesito cortacuras, eh Vamos a la obra Venga, bueno Increíble Increíble El Red, en verdad Se lo tendríamos que dejar al Real Es una mierda de carry Pero ese es el que más Partió les haga, eh Porque va pokeando todo el rato Ya te subo yo Esta wey de nivel, hija Vale Y pillo el nivel 16 Que me da el Siguiente level en la R Es que aquí van a llegar antes ellos Pero ¿por qué no estáis de aquí, tío? O sea, yo estoy haciendo tiempo Y llevándome la esto Para que yo esté Tengo que salirme de las paredes Tirarlas de aquí ¿Qué intentáis, tío? Es que me aburrí Dios, está muerta Me aburrí Me aburrí Soberanamente Soberanamente ¿Qué intentaron? ¿Qué intentaron? Son ellos con la mejor vida de Europa ¿Qué intentaron? Qué bien tiré las cosas, eh Tiré las cosas en el momento Que tenía que tirarlas Todas, todas La R me la guardé Al momento que tenía que tirarla Todo, todo, todo lo hice muy bien Todo lo hice muy bien Todo lo hice perfecto Vale Todo lo hice perfecto Hostia, Biming me gusta Me gusta Biming me gusta mucho Espera que tenga R y voy Yo te voy a dar esto Y ya despille Vale Ya obvio Tengo que no te vas a hacer el Tengo Tenía la R, eh Digo, si Intentas saltar un apareo o algo Vale, va Uy, tengo corta curas, eh Y tengo el corta curas, eh Es que con 300 de Bueno, claro Ahora que tengo el Nashor Pero bueno Tengo bastante a dead Llevando una build prácticamente de Llevando una build prácticamente de tanque, eh Es que tanqueo como Dios Vale, va Es que solo tiene Solo tiene a Perchera Solo tiene a Perchera Entonces me puedo permitir Centrarme más en la armadura Así que como último ítem Me puedo hacer algo, eh Vente aquí, vente aquí Vente a mí Venga, ahora contra mí No, pero no vengas Que me stuneas, cabrón Joder Venga, que me stuneas Es lo único que ha logrado Que me stunees, que te muera Solo que ha logrado Oye, que bien se siente la golfa esta, ¿no? Que bien se siente, ¿verdad? Hombre, si el de otra vez ¿Cómo esperé, ah? Si el dearme Yo merejí Quédate aquí conmigo, coño Bailemos Bailemos Qué locura la vi con esta build, tío Qué locura, eh Y la runa esa le da la vida, eh La runa esta está muy bien La runa esta está muy bien con la vi, tío Está muy bien, eh Y no tenía R ni nada, tío Y no, que no podía igual Bueno Que sí, hombre, que sí Venga Gankeadme Gankeadme Venid todo el equipo por mí No podéis No podéis Que venga todo el equipo por el ilustre Que venga todo el equipo Que os pongáis los cinco en fila india Y de uno en uno a comerme la polla a mí Joder Joder A comerme la polla a mí A comerme la polla a mí Tengo amor en los huevos retenido Para los cinco Jeje Para que almuerce y coma Y choque Y choque Fuera coñas Qué bonita está vi, ¿no? Oh, qué bonita está vi, eh Me ha gustado más de lo que me gustaría reconocer Está muy chula en mí Oh, y que está muy chula en mí Contra depende qué picks Creo que puede ser muy buena, eh Contra depende qué picks Creo que puede ser muy buena Fuera coñas Me he sentido muy a gusto esta partida Y me ha campeado a muerte Y me he sentido muy a gusto, eh Pues nada, golfos Espero que la hayan pasado muy bien Y nada más, la siguiente Se me cuidan, golfos Un besito y hasta luego